Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la clase número cuatro y en esta clase según nuestro cronograma nos toca ver problemas que involucren porcentaje en diversos contextos. Bien, la clase anterior recordemos que vimos introducción a porcentaje y alcanzamos a ver dos o tres ejercicios ¿cierto? Donde vimos más o menos qué es lo que quiere decir un porcentaje. Bien, hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de esto mismo y además vamos a hacer mucho ejercicio respecto a porcentaje. Bien, ese es el objetivo de esta clase de hoy día. Entonces para hacer un pequeño resumen de la clase anterior voy a utilizar un ejemplo bien concreto. Bien, voy a utilizar un ejemplo bien concreto y voy a utilizar, que tiene que ver un poquitito con el ejemplo que di en la clase pasada, pero bueno, que si tenemos un artículo que cuesta veinte mil pesos, bien, veinte mil pesos y este artículo tiene un descuento que por el momento no sabemos y que al aplicarle ese descuento ya nos va a quedar en quince mil pesos, por lo tanto bajó, ¿cierto? Bajó. Entonces, ¿por qué está tan lenta mi tableta? Como que se pecan los números. Entonces, yo tengo que hacer una relación porcentual entre mi cantidad inicial, ¿cierto? Mi cantidad inicial que sería mi cien por ciento. Ya, que sería mi cien por ciento. Y este es un, eh, una parte de los veinte mil, ¿cierto? Que no conozco, ¿cierto? Y que le vamos a poner un X por ciento porque en verdad no la conozco, ¿bien? Entonces, yo tengo que asociar estas cosas. Tengo que asociarlas de una forma que yo empiece a hacer que esto sea más fácil, ¿bien? Entonces, tenemos múltiples formas de relacionar estos porcentajes y una de estas es con la famosa regla tres simple, ¿cierto? Donde veinte mil, ¿cierto? Corresponde a mi cien por ciento, ¿cierto? Y los quince mil van a corresponder a una cantidad de porcentaje que no conozco, que le vamos a poner X, ¿bien? Esta proporción o esta regla tres simple yo la tengo que igualar. ¿Por qué? Porque recordemos que mi total, que son los veinte mil, lo estoy dividiendo en cien pedacitos. Al hacer esta división, estos quince mil lo voy a dividir por una cantidad de pedacitos que no conozco todavía, pero como es proporcionalmente directo, es decir, si ambas cantidades suben o ambas cantidades bajan, estoy hablando de proporcionalidad directa. No nos metamos ahí porque no nos vamos a llegar todavía, pero para los que conozcan proporcionalidad, este es un ejemplo claro de proporcionalidad directa. Entonces, de esta forma yo voy a poder calcular esa X. ¿Cómo? Multiplicando cruzado. Entonces, ¿qué hago? Relacioné mi total con el cien por ciento y quiero saber a cuánto corresponde mi nuevo precio, a cuánto porcentaje del total. Entonces, multiplicamos cruzado, me quedaría veinte mil, ¿cierto? Por X, ¿cierto? Veinte mil por X es igual a quince mil por cien. ¿Bien? Entonces aquí, vamos a ponerle un punto para no confundirlos con esa X, vamos a despejar nuestra X, ¿cierto? Que está aquí, la tiramos para al lado, ¿cierto? Aquí seguimos con nuestra operación de los quince mil por cien y la dividimos, ¿cierto? En los veinte mil. ¿Por qué? Porque en el colegio aprendimos, yo sé que esto un poco más, debería tener un poco más desarrollo, pero bueno, en el colegio aprendimos que si la X está multiplicándose con algo, pasa para el otro lado dividiendo, ¿ya? Eso tiene una explicación, sí, pero que bueno, no se las voy a dar ahora para no alargar más el ejercicio, pero pasa dividiendo, por eso pasamos estos veinte mil dividiendo a los quince mil por cien. Aquí tenemos una pequeña técnica que es que si tengo ceros arriba, multiplicándose, y abajo tengo ceros, los puedo eliminar directamente. ¿Cuántos ceros tengo abajo? Cuatro. Por lo tanto voy a eliminar ceros arriba, la misma cantidad, cuatro. Entonces voy a empezar por este. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces en verdad me quedaría ciento cincuenta partido en dos. ¿Ve que es más fácil hacer ahí la división? Y eso me daría setenta y cinco. Por lo tanto, este X corresponde al setenta y cinco por ciento. Por lo tanto, veinte mil, ¿cierto? Correspondería al cien por ciento. Le hicieron un descuento que no sé cuánto es, le voy a poner ahí signo de interrogación, y llegó a un cuánto? A un setenta y cinco por ciento. Que corresponde a quince mil. Por lo tanto, ¿cuántos descuentos le hicieron en porcentaje? Le hicieron un descuento del veinticinco por ciento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cien menos veinticinco me da setenta y cinco. Una operación, una resta simple, ¿cierto? Entonces, me voy a dar cuenta que si de veinte mil pasamos a quince mil, el descuento que hicieron corresponde a cinco mil. Por lo tanto, esos cinco mil corresponden al veinticinco por ciento. ¿Bien? Toda esta operación que yo estoy realizando es simplemente para que comprendamos que una cosa que yo estoy expresando en dinero, también lo puedo expresar en porcentaje. Ahora, en términos operativos, a mí no me conviene mucho trabajar de esta forma, porque es más largo. Sino que me conviene trabajar en decimales, tal como se lo expliqué la clase pasada. Entonces, si yo supiese que el veinticinco por ciento es el descuento, le voy a cambiar ahora un poco la lógica del ejercicio, diciéndole que mi vestido, por ejemplo, si fuese un vestido, lo compré en veinte mil, ¿cierto? Y le voy a hacer un descuento de un veinticinco por ciento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto voy a pagar ahora? El veinticinco por ciento va a corresponder a cero coma veinticinco en términos decimales? Porque recordemos que este era cero setenta y cinco y el cien por ciento era uno. Así voy a trabajar en términos decimales. Por lo tanto, el veinte mil, para poder yo saber cuánto descuento me hicieron, ¿cierto? Sabiendo que corresponde al veinticinco por ciento. Quiero saber, supongamos que esto no me lo dan. No me lo dan. Entonces, quiero saber a cuánta plata me estoy ahorrando, porque yo sé que me están haciendo un veinticinco por ciento. Voy a multiplicar por cero veinticinco. Voy a multiplicar por cero veinticinco. Y ahí hago esta multiplicación, ¿cierto? Que ya se lo expliqué cómo se hacía, y al hacer la multiplicación llegamos que esto es cinco mil. Entonces, esta multiplicación por un decimal me ahorra mucho tiempo con el ejercicio. Mucho tiempo. Bien, vamos a avanzar con ejercicios para aplicar el concepto y a ver si es que salen dudas y consultas. Vamos con el primero. Dice, ojo, que recordemos cuál era nuestro tema. Problemas, dice, que involucren porcentajes, ¿cierto? En diversos contextos. Por lo tanto, los señores del DEMRE lo que hacen es incluir porcentaje en otras materias. Por lo tanto, aquí no vamos a encontrar simplemente calcule el porcentaje de descuento, calcule por... No. Sino que vamos a encontrar ejercicios de porcentaje metido en otros temas. Por eso es importante contextualizarlos. Dice, considera los números enteros positivos menores o iguales que 50. Entonces, vamos a considerar los números enteros positivos menores o iguales que 50. Los enteros, recordemos que los enteros, ¿cuáles eran? Los números enteros, ¿cierto? Eran los negativos, el cero y los positivos. Pero aquí me están diciendo los positivos. Entonces tengo que considerar solamente estos. que es lo mismo que decir los números naturales. ¿Se acuerdan? Tengo los negativos, menos tres, menos dos, menos uno, el cero, uno, dos, tres, hasta el infinito positivo. Pero aquí considera solamente los positivos, por lo tanto, es lo mismo que hablar de los números naturales. ¿Bien? Menores o iguales que 50. Entonces vamos a considerar todos nuestros números naturales que sean menores o iguales que 50. ¿Bien? Y aquí ya aplicamos nomenclatura matemática. ¿Se dan cuenta? Vamos a considerar todos nuestros números naturales que sean menores o iguales que 50. ¿Cuál es el porcentaje de estos números que son múltiplos de 8? Múltiplos de 8 quiere decir, yo tengo mi 8, ¿cierto? Y voy a multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4. Es decir, voy a hacer la tabla del 8. Entonces todos estos resultados, el 8, 16, 24, 32, 40, 48, por 7 sería 56, ¿cierto? Y así avanzando. Entonces todos estos numeritos, todos estos resultados son múltiplos de 8. El múltiplo de 8 quiere decir el resultado que yo al aplicar mi tabla. Por lo tanto, es justamente mirar cuáles son menores que 50. O iguales. Este es menor que 50, sí. Este es menor que 50, sí. Este es menor que 50, sí. Este también, este también. Y de ahí para allá no alcanza. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 números, ¿de cuántos? De 50. De 50. Entonces vamos a decir que 50 es mi 100%, ¿no? ¿Cierto? En mi 100%. Y 8 es mi X%. Y aquí fíjense que nos resulta más que obvio trabajar con la regla 3 simple. Aquí. Como este. Siendo que yo les dije que no era tan bueno trabajar con la regla 3 simple porque nos va a convenir trabajar con porcentaje. Pero ¿cuándo nos va a convenir trabajar con porcentaje? Cuando tenemos un porcentaje. Aquí no tenemos porcentaje. Tenemos los dos números correspondientes y tenemos que encontrar el porcentaje. Multiplicamos cruzados, ¿cierto? Ah, 6, perdón. Ahí, Stephanie, gracias por aclararme. 6 números, ¿cierto? Ahí. ¿Cuántos números tenemos? Puse 8 porque me iré de esta cuestión. ¿Cuántos números entonces tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de los 50. Por lo tanto, ¿a cuánto corresponde esa cantidad? En términos porcentuales multiplicamos cruzados, ¿cierto? 50 por X es igual a 100 por 6 o 6 por 100. X. Como no estaba tan acostumbrado a hablar tanto, ahora en las clases tengo que hablar y me transpico. Se me seca la garganta. Ya, 6 por 100. Y esto, este 50, como se está multiplicando con el X, pasa dividiendo. Y aquí podemos eliminar este 0 con este 0. Y nos queda, y además podemos simplificar este 5 con este 10, porque 10 dividido en 5 es 2. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 2. Entonces eliminamos esto y me quedaría 2. Y me quedaría en definitiva 6 por 2, 12. Entonces, el 6, la cantidad 6 de números que son múltiplos de 8, menores que 50, son 6, que corresponde a un 12%. ¿Dudas, consultas? ¿Aganzamos? Profe, y bueno, es que yo lo hice así, 6 dividido en 50 nomás. ¿Cómo? Yo dividí el 6 en 50 nomás y me da el 0,12. Ah, porque usted comprende que se puede ahorrar los porcentajes, se puede ahorrar el 100, ¿cierto? En simplificarlo. Porque lo que usted hace es, 6 dividido en 50, ¿cierto? ¿Eso es lo que usted hace? Sí, sí. 6 dividido en 50, y 6 dividido en 50 me daría 0,12. ¿Bien? Entonces, fíjese que este 100 está dividiendo a toda esta cuestión, ¿cierto? Entonces, lo que usted hace es, después de esto dice, le da 0,12, ah, lo multiplico por 100. Por lo tanto, me daría 12. Entonces, lo que usted en su mente hace es anular la división por la multiplicación que está haciendo. Pero eso es porque usted tiene un conocimiento mayor de porcentajes. Pero aquí yo tengo que explicar, ¿cierto? En general, todo. Partiendo de una base más o menos común. ¿Bien? Pero también lo que usted hizo. Corresponde a lo que es la matemática tradicional, digamos. Profe, ¿y si divido 6 por 5? ¿Ya? ¿Y pero por qué va a dividir 6 por 5? Ahí, por ejemplo, Stephanie dice mensaje directo. Ibi, mensaje directo. Escriban a todos, ¿ya? Para que sus mensajes los vean todos también. ¿Me dio 1,2? No, pero está mal hecho Ibi. Tiene que hacer paso a paso lo que dijimos. No, porque el 1,2 no es 12. Sería, en ese caso, un 20%. Sí, también. También se vería basteando. Porque ahí lo que usted hace primero es 100 por 6. Primero es 600, ¿cierto? Y 600 dividido en 50. Ya, avanzamos. Dice, ¿quién me ayuda a leer, por favor? ¿Quién dice yo? Yo puedo. Ya. Hola, Javiera, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Usted es de cuarto medio o egresada? No, egresada. Ya, ¿ya hace cuánto? Hoy voy a hacer harto igual. Del 2017. Ah, ya. Ya, pero tampoco es tanto. ¿Ya ha disfrutado esta vida no universitaria? Eh, igual estudié algo que me gustaba, pero he pensado como en estudiar de nuevo. Estudié un técnico. Ya. ¿Y ahora para la universidad? Sí. Ya, vamos, vamos que se puede. Ya, Lea, por favor. Ya. Dice, una empresa de bebidas dispone de 2.000 litros de agua para la producción de sus productos. Esta agua tiene que ser purificada y en este proceso se pierde un 12% del agua. ¿Cuál es la cantidad de litros de agua que quedan luego de ser purificada? Ya. Entonces lo que me está diciendo, me está mezclando cosas, ¿cierto? Que 2.000 litros tengo yo, ¿cierto? Imaginemos en un estanque gigante. Voy a perder una cantidad de agua, ¿cierto? Voy a perder una cantidad de agua en un proceso, ¿cierto? En purificarla, ¿cierto? Voy a perder X, por ejemplo. Y ahí me va a quedar, ¿cuánto? ¿Cuánto me va a quedar de disponible? ¿Cuántos litros? Estamos hablando en términos de litro nomás. Todavía no estamos hablando en términos de porcentaje. Litro, litro. ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me quedaría? Tenemos 2.000 litros iniciales, le resto X, ¿cuánto me queda? 2.000 menos X, no sé. 2.000 menos X, bien, Sergio. 2.000 menos X, porque no tenemos más datos. Listo, 2.000 menos X. ¿Estos 2.000, a cuánto porcentaje corresponde? 100%. 100%. 100%, perfecto. SX que pierdo, ¿a cuánto porcentaje corresponde? ¿A cuánto porcentaje corresponde este total? Y ese no se sabe. No sabe a qué porcentaje pertenece. Pero nosotros conocemos ambos porcentajes. 88, bien, Nashmia. Porque a mi 100% le quito el 12% y me queda el 88%. ¿Qué me están preguntando a mí? ¿Me están preguntando por este dato o por el dato A, para que lo pongamos ahí en el chat, o por el dato B? ¿Qué me están preguntando? ¿Por el dato A o por el dato B? Creo que B. B, ¿cierto? Porque me están preguntando cuál es la cantidad de litros que quedan y luego de ser purificada. Que queda. Por lo tanto, ustedes van a estar en su prueba, ¿cierto? Van a estar sentados. ¿Y qué necesitan? Tiempo. Si ustedes calculan A, tendrían que hacer esta operación. 2.000 por 0,12. ¿Cierto? Porque de mi total, de mi 100%, yo quiero saber el 12%. Si yo tengo ambos porcentajes, trabajen con decimales. Se los recomiendo. Ya, ahora me van a decir, profe, pero yo no quiero trabajar con decimales. Yo quiero trabajar con la regla 3 simple, con fracciones. Entonces digo, 2.000, ¿cierto? Es a 100, como X, porque no sé, corresponden a 12. ¿Bien? Entonces, ambas me tienen que dar cuánto. ¿Cuánto me va a dar eso? 2.000 por 0,12 o 2.000 partido por 100 es igual a X partido por 12. ¿Cuánto me da eso? ¿2.40, si no me equivoco? ¿Sí? Ya, 2.40, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que ese X corresponde a 2.40. Pero ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que restar esto. Para saber este valor. ¿Cierto? Entonces, voy a decir, 2.000 menos 2.40 serían 1.760. Entonces, lo que me queda serían 1.760 litros. Perfecto. Imaginemos que alguien dice, profe, ¿sabe qué? A mí, pasar por el A, pasar por el dato A, me hace perder tiempo. Profe. Dígame. ¿Me podría volver a explicar desde donde sale 2.000 por 0,16? Que no entendí por qué llegó a 0,16, por favor. ¿Por qué puse 0,16, 0,12, perdón? Estoy distraído. No, es 0,2. Es que la API está malo. No sé por qué. Debe ser porque tengo muchas aplicaciones abiertas en el computador y no las cerré antes de empezar la clase. Pero ya no puedo cerrarla. Porque tendría que parar la clase. ¿Ya? 0,12, dice ahí. 2.000 por 0,12 o 2.000 partido por 100 es igual a X partido por 12. Ambas me darían 240. Son dos procedimientos. Y alguien podría decir, profe, yo no quiero pasar por el dato A. Quiero llegar directamente desde mi ejercicio al dato B. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué multiplicación rápida, directa, para no perder tiempo, tendría que hacer para llegar directamente a 1.760? ¿Quién me dice? ¿Multiplicarla por 0,88? Bien, Sergio. Bien. A mi total, ¿cierto? 2.000. Lo voy a multiplicar. ¿Por qué porcentaje quiero saber yo verdaderamente? ¿Cuál es el porcentaje que yo quiero saber? Que ya sé que es el 88%. Entonces quiero saber este dato. El que corresponde al 88%. Entonces 2.000 por 0,88 lo voy a multiplicar directamente y me va a dar 1.760. Y alguien me podría decir, pero profe, esto es demasiado complicado. No, porque imagínese, mire, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 2, 16. Dejamos un espacio. De nuevo, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 0, 0 y 8 por 2, 16. ¿Cierto? Agregamos otro espacio y aquí el 0 va a ser 0, ¿cierto? Porque el 0 multiplicado con cualquier número me va a dar 0. ¿Sorían cuánto 0? Cuatro 0's. Ahí. Sumo hacia abajo. 0, 0, 0, 6, 6 más 1, 7, y 1 más 0, 1. ¿Cuántos decimales tengo? Dos. Uno, dos. ¿Cuánto es el resultado? 1.760. Profunda consulta. Las dos formas. Dígame, Javier. Cuando, por ejemplo, en este caso, el 0, 88, que sería el 88 por ciento, o sea, el 88 por ciento, ¿cierto? Sí. Como para multiplicar un número por el porcentaje, siempre se tiene que poner el 0, por ejemplo. Siempre el 0, porque en verdad, estos son el 88 por ciento. ¿Qué significa ese dato? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué se le ocurre a usted, Javier? O dicho otra pregunta. ¿Qué significa 100 por ciento? El total. Ya. ¿Y usted tuvo la clase pasada cuando expliqué de dónde venía esto? No. Ah, no estuvo. Ya. Esos dos puntitos con esto significa 100. ¿Cierto? De ahí. Ah, ya. Se degeneró todo esto y quedó así. ¿Cierto? 100. Entonces, significa 100 partes. Por lo tanto, 88, ¿qué significa? 88 partes. 88 partes, ¿de cuántas? De 100. De 100. Entonces, 88 partes, ¿de cuántas de 100? 88 dividido en 100 es 0,88. Por eso uno trabaja con de 100. Ya, ya. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, de nada. ¿Quién más? ¿Avanzo? Entonces, tenemos estas dos formas de realizarlo. ¿Bien? Ojalá todos lleguemos a trabajar para llegar directo a la B. Ahora, si alguien necesita pasar primero calculando el paso A y después restarlo, tampoco está mal. Tiene que ser rápido. ¿Ya? Tiene que ser rápido. ¿Avanzo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, ¿quién me ayuda a leer este? Por favor. ¿Quién me ayuda a leer este? ¿Me ayuda? Por favor. Ya, muy bien. Por favor. Una radio que transmite 24 horas al día clasifica su tiempo al aire de la siguiente manera. Tiempo al aire, programas de conversación vivo, 35%. Comerciales de los auspizadores, 15%. Música envasada, 50%. Por falta de... Espérame. Entonces, el total de esto me da... Cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento. ¿Cierto? Que en mi totalidad del tiempo. ¿Cierto? El cien por ciento. Ya. Dele a lo más Muriel. Por falta de presupuesto se aumenta el tiempo de los comerciales, de los auspizadores en dos por ciento. ¿Cuál es el porcentaje de los... En dos horas. Ah, en dos horas. Disculpe. ¿Cuál es el nuevo porcentaje de las 24 horas al día destinado a comerciales de los auspizadores? Ya. ¿Cuál es el nuevo porcentaje de las 24 horas al día destinado a comerciales de los auspizadores? Entonces, aumentamos el tiempo de los comerciales de los auspizadores en dos horas. ¿Cierto? Va a aumentar. Entonces, nuestro cien por ciento, ¿a cuántas horas corresponden? ¿De la cantidad de horas? Veinticuatro. Veinticuatro horas. Es cierto que es nuestro total. ¿Bien? Cincuenta por ciento corresponde a cuántas horas? Doce. Doce horas, ¿cierto? Doce horas. Ahora, ¿cuál es el nuevo porcentaje de las 24 horas al día destinado a comerciales de los auspizadores? No están, no se están preguntando porque alguien podría tener esta duda, que es muy importante. Alguien podría decir, oh, ¿y de dónde sacan esas dobras? Se la quitaron a la música envasada, se la quitaron a los programas de conversación en vivo. ¿Importa eso o directamente tenemos que saber a cuánto correspondería originalmente el 15 por ciento y luego sumar dos horas y calcular el nuevo porcentaje? ¿Importa de dónde saqué esas dos horas en este ejercicio, sí o no? ¿Importa de dónde saqué esas dos horas, sí o no? Como profe, me repite por favor. La pregunta que estoy haciendo es que aumente dos horas los comerciales de los auspizadores, pero el día no tiene 26 horas. El día sigue teniendo 24 horas. Por lo tanto, esas dos horas se las tuve que haber quitado a programa en vivo o a la música envasada. A lo mejor una y una, a lo mejor dos directamente. Entonces, aquí lo que me está preguntando directamente el ejercicio es decir, ¿cuántas horas se destinaban inicialmente? ¿Cuántas horas a comerciales? Entonces, tenemos que decir que 24 horas, ¿cierto? Corresponde a 100%, ¿cierto? Como X porcentaje de hora que no conocemos corresponde al 15%. Ahí podemos calcularlo así, o dicho de otra forma, podemos decir a cuánto corresponde el 24, o sea, el 15% de 24, por lo tanto 24 por 0,15. También podemos calcularlo así, de las dos formas. Eso nos va a dar cuánto. ¿Quién me ayuda directamente? No quiero perder tiempo en los cálculos. 24 por 0,15. 3,6. 3,6. ¿Cierto? Ya, 3,6 horas. Entonces, esas son mis cantidades de hora inicial. 3,6. ¿Cierto? 3,6. Ahora, ¿cuántas horas voy a tener? 5,6. 5,6. Por lo tanto, el nuevo cálculo que yo tengo que hacer es, según esto, según la pregunta, ¿Cuál es el nuevo porcentaje de las 24 horas al día? Por lo tanto, 24 es a 100, como 5,6, como 5,6, que son mi cantidad de horas, ¿Cierto? Acá arriba van las horas. Y aquí es el número por 10, como 5,6 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 por 10. ¿Cuánto nos daría eso? X, por lo tanto, es igual a 5,6 por 100, dividido en 24. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto nos daría eso? X es igual a... Porque inicialmente, Catalina, nos daba que ese 15% correspondía a 3,6 horas. Esta 50% correspondería a 12 horas, ¿Cierto? Y por lo tanto, el 35% correspondería a 8,4 horas. Y así tengo 24 horas. Pero ahora voy a tener 2 horas adicionales de comerciales. Por lo tanto, ya no voy a tener 3,6. Voy a tener 5,6. Entonces ya no va a corresponder al 15%. Va a corresponder a más. Porque 15% era 3,6. 5,6. ¿A cuánto porcentaje corresponde del total? 24 es a 100, como 5,6 es a X. Aquí hacemos la multiplicación correspondiente. Y nos daría ¿Cuánto? ¿23,3? ¿Lo hizo Jackery? Periódico, ¿Cierto? Sí. 23,3% periódico. De ahí van a tener que ir practicando, obviamente, multiplicación de decimales, fracción. Para que lleguen rápidamente a este resultado. ¿Queda claro el ejercicio? ¿O hay dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Parece que no hay, profe. Ya. Recuerden ponerme en el chat. No, sí, porque acuérdense que a mí, yo pienso que de repente se me puede ir la señal o algo así. Ya. ¿Quién me ayuda con este? A leerlo, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Ya, César. Muchas gracias. Vea, por favor. En una tienda de artículos de aseo, un producto tiene un precio de 1.500 pesos. El dueño de la tienda decide aplicarle un descuento de 20%. A la semana siguiente, el dueño de la tienda aplica otra rebaja de precio y rebaja el producto a 30%. ¿Cuál es el precio final del producto? Ya. Dice, ojo, porque dice a la semana siguiente, el dueño de la tienda aplica otra rebaja al precio ya rebajado. Lo que hace que sea en total un 50% de descuento. ¿Se suman los porcentajes en ese caso? Buena pregunta. Es que, sí, porque dice al precio ya rebajado. O sea que, para cortar lo más posible el cálculo, en vez de ya 1.500 le quito el 20% y luego le vuelvo a quitar un 30%, es más fácil, solo 20 más 30, 50%, entonces 1.500 dividido 2 da la C. 7.50. Y el viejito de Emre lo pone. Es muy malo el viejito de Emre. Es muy malo. ¿Por qué no? No sería así, César. Cuando yo tengo un porcentaje sobre otro porcentaje, primero aplico uno y luego tengo que aplicar el otro. No es sumar, porque si yo lo quisiese sumar, es que ambos porcentajes lo estoy aplicando al mismo precio. Pero este de acá lo estoy aplicando a un precio menor, porque me dice que es al precio ya rebajado. Si yo le aplico el 20% a 1.500, me va a quedar un precio más chico, ¿cierto? Me va a quedar 1.200 pesos, si no me equivoco. ¿Cierto? Me va a quedar 1.200. Y a 1.200 yo le tengo que restar ese 30%. Entonces, ¿le estoy aplicando ambos porcentajes al mismo valor inicial? ¿Cierto? No. No. Por lo tanto, tienen que hacerlo por separado. Pero les voy a enseñar, vamos a ver una técnica también. Entonces, a 1.500, ¿cierto? Le voy a aplicar un descuento de un 20%, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje me va a quedar? Ojo a la pregunta. ¿Cuánto porcentaje me va a quedar después de aplicar el 20%? ¿Cuánto porcentaje me queda? El 80. El 80. Bien, Javiera. ¿Todos están de acuerdo con Javiera? ¿Que me queda el 80%? Sí, profesor. ¿Sí? El resto, por favor, en el chat. Sí, no. Me cuesta. Sí. Ya. Entonces. ¿Ah? ¿Por qué 80? Porque aplicamos un 20%. Entonces, el 1.500 es el 100%. Entonces, 100% le restamos 20. ¿Y cuánto nos queda? 80. Al 100% 80. Entonces, 1.500 por 80 por 0,8. Si ustedes lo multiplican, va a dar 1.200. ¿De acuerdo a todos? Ahora, a 1.200 es mi nuevo 100% para aplicar el 30. Entonces, 1.200 es mi 100%. Si yo le aplico el 30%, ¿cuánto me va a quedar del total? ¿Cuánto me queda? ¿Qué porcentaje me va a quedar ahora? 70. 70%. 70%. Bien, Ruthie. No, Jacqueline, porque si usted dice 50%, lo está sumando. Y ya dijimos que no se pueden sumar. Es una operación tras la otra. Entonces, 1.200 por 0,7, ¿cierto? ¿Sería 8,40? 8,40 si no me equivoco, ¿cierto? Porque 3, 120 por 3, 360. Claro. 8,40. 8,40. Hasta aquí, hasta aquí, porque voy a explicar de otra forma. ¿Hay dudas? Por lo menos yo no. Otra forma que hay para esto y para evitarnos hacer el paso a paso es comprender que en la primera operación se le resta un 20%. Por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? Ya dijimos que un 80% va a quedar. ¿Cierto? En la segunda operación dijimos que se le aplica un 30% a un nuevo precio, a un nuevo total. Por lo tanto, me va a quedar un 70% del valor. ¿Cierto? Aquí, al tener esto claro, yo puedo decir, esto es muy fácil porque pongo mi total y lo multiplico por 0,8 y todo esto a la vez por 0,7. Si ustedes multiplican eso, les va a dar inmediatamente 8,40. Ahora, para pasar de esto que yo les expliqué inicialmente a realizarlo de esta forma, de un día para otro, no, no es de un día para otro, pero sí lo van a lograr. Yo sé que lo van a lograr. ¿Ya? Porque es una reiteración, o más que reiteración, es un porcentaje progresivo que se va aplicando, ¿cierto? A los nuevos totales. Por lo tanto, al hacer esto, lo que yo estoy diciendo, 1500 por 0,8 me da eso, 1200, ¿cierto? Por 0,7. De ahí me dan los 8,40. Que sea, estoy sacando un total y después inmediatamente lo multiplico. Por eso puedo hacer la operación en conjunto. Todo de una vez. Dudas, consultas, o todo claro. ¿O todo claro? Ya, avanzamos. Ya, ¿quién me ayuda con este? Por favor. ¿Quién ayuda a leerlo? Ya desde la clase próxima van a haber algunos que me van a ayudar a realizar el ejercicio. Ahora estoy pidiendo solamente que me ayuden a leerlo. El que ayuda a leer y el que ayuda después a ejercitarse, aprende más en clase. Se lo aseguro. Ya, ¿quién dice yo? ¿Quién ayuda a leer? Por favor. Yo le ayudo, profesor. Ya, Sergio, muy bien. Lea, por favor. En una panadería, un kilogramo de pan cuesta actualmente 1800 pesos, pero su precio subirá a un 20%. Si se compran X kilogramos de pan, después del aumento del precio, ¿cuál de las siguientes expresiones correspondería al monto total en pesos que se pagaría? Bien, aquí hay dos operaciones, ¿cierto? Primero me están diciendo, el kilo cuesta 1800 y sube un 20%. Va a subir un 20%. Por lo tanto, este va a ser el nuevo precio del pan. Le vamos a poner P. Esa es mi primera operación. Y la segunda operación que dice es que voy a comprar una X cantidad de panes, de kilos de pan. Porque esta P es el precio por un kilo de pan. ¿Cierto? Un kilo. Por lo tanto, si compro X kilo, mi total, ¿cierto? Va a ser P por X. Por lo tanto, yo necesito saber el valor de esa P. Bien. El valor de esa P es básicamente calcular el 20% de 1800 y sumarlo. O, si yo tengo mi total, ¿a qué porcentaje corresponde el 1800? ¿A qué porcentaje? El 100. El 100%. Por lo tanto, si yo le sumo 20%, ¿cuánto tendría que ser mi nuevo total del pan, del kilo de pan? ¿En términos porcentuales? ¿Se acuerdan que antes, si a 100 yo le quitaba el 20%, me daba el 80%? Si a 100 yo le quitaba el 30%, me daba el 70%. Si a 100 yo le sumo el 20%, ¿cuánto me va a quedar? ¿Ciento? 120. 120%. Por lo tanto, 1800, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo rápidamente? 1,2. 1,2. Excelente. ¿Por qué? Porque el 100% es igual a 1, el 20% es igual a 0,2. Si yo quiero calcular el 120%, eso sería 1,2. 1,800 por 1,2. 180 más 180, me daría 360. Por lo tanto, eso me daría 2,160. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Ahora, si alguien quiere calcularlo con la regla 3 simple, ¿qué pasos tendría que hacer? Primero, primer paso, 1,800 es el 100%, ¿cierto? Como no sé la cantidad que va a subir, es el 20%. Multiplico cruzado. Ahí, hago la multiplicación cruzado. Y eso me daría 360. Y eso me daría 360. Y eso me daría 360. Segundo paso. Pero fíjese que es más largo, ¿cierto? Aquí era directo. Por lo tanto, si yo compro X kilos de pan, me daría 2,160 por X cantidad de kilos de pan, que no me interesa saber cuántos kilos compré, porque la respuesta está expresada en X. ¿Dudas, consultas? Ninguna, profe. En el chat, sí, no, puede ser. En el chat, ¿vamos bien? Sí, no, respondan, dudas, consultas. Ya. Todo bien. Bien. ¿Qué aprendimos hoy? Problemas que involucraron porcentaje en diversos contextos. Por favor, repasen la clase grabada. Ya, repasenla, vean porcentaje, vean ensayos anteriores y apliquen estas técnicas que les he enseñado. No es más complejo que aplicar los decimales, que sacar las totalidades, ni 100% sin el resto. Por lo tanto, resto el porcentaje, ¿cierto? Si tengo mi 100% y le hacen un descuento del 25%, mi total va a ser, mi nuevo total va a ser 75%. Bien. No sé si hay más me habrá ayudado, pero por ahí quizás se me fue. Ya, abrazos, nos vemos el lunes de la próxima semana. Chau, chau. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe.